El corredor Es una propuesta de democratización de la cultura donde está habiendo distintos emprendimientos a lo largo de varios departamentos. El corredor en sí me parece una idea fantástica porque es una cantidad de espectáculos de todo tipo que van recorriendo todo el litoral. Un espacio para encontrarnos los creadores de distintas áreas, los músicos, los cirqueros, los teatreros. Y son espectáculos que generalmente no se ven, que no tenemos oportunidades tampoco, y formación nosotros como para hacer algo de este tipo. O sea, está bueno, no se dan muy comúnmente. No, no, la primera vez que vengo a charlar con un autor de un libro o algo de eso. Bueno, nos invitaron, a mí me pareció excelente la idea y nos ayudaron a que eso fuera así y organizaron en varias ciudades. Yo estuve ya en Mercedes, en Palmitas, después estuve en Fragmentos, hoy a la mañana estuve en Paisandú y ahora en Salto, y mañana en Bella Unión. Y es excelente, es una cosa, una experiencia única. Me pareció muy linda, la verdad, me dejó con muchísima intriga como sigue y como siguen los otros libros también. La verdad que increíble, y que estén dando un taller donde también toquen temas tan profundos y necesarios para los músicos, sobre todo para los cantautores, capaz o los intérpretes, es ideal. Se genera un intercambio muy interesante y además este tipo de talleres también lo que hace es generar como una especie de línea de cruce entre los propios participantes. Me parece genial que se pueda llegar, que hayan estas cosas en ciudades más pequeñas, que tengan acceso a los niños, el público en general, que muchas veces el interior carece de estas instancias y me parece que está buenísima para su crecimiento. Para mí es una muy linda propuesta. Está bueno conocer, salir un poco, hablar con algún ilustrador que nos cuente cuál es su trabajo y así. Y a mí me gustó mucho esta propuesta. Está muy linda. Me parecen buenas oportunidades porque también podés conocer a nuevos artistas, no solo del pasado, sino también lo del presente. Para nosotros esto es fantástico porque nos da posibilidades varias para empezar, la chance de salir, para mostrar tus cosas, para conocer otras cosas, para difundir lo que estás haciendo, difundir tu música, conocer. Y bueno, tener la oportunidad de distintos actores articulando tu estadía, tu llegada, preocupándose por tus necesidades, como tu alimentación, tu alojamiento, permite que uno pueda de verdad profesionalizarse en la parte escénica, en lo que vamos a dar en la escena. Lo que me parece impresionante es esto de que realmente hagamos realidad lo del acceso a la cultura para todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!